¿Qué tal amigos? Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de Noticiero Benevisión les saluda Lirio Pérez. Comenzamos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, se reunió con Alfred de Sallaz, experto de la UNO, para suministrar información sobre la situación política y económica en Venezuela. Durante el encuentro, el experto internacional manifestó su preocupación por el bloqueo económico que, a su juicio, ha impuesto Estados Unidos contra Venezuela. La mesa de la Unidad Democrática presentará su representación y agenda para las reuniones pautadas con el Gobierno Nacional en República Dominicana, pautadas el 1 y el 2 de diciembre. Este lunes, representantes del Consejo Nacional Electoral y técnicos de organizaciones políticas comenzarán las auditorías a las máquinas de votación que se utilizarán para las elecciones municipales del próximo 10 de diciembre. El diputado por la Unidad, José Manuel Olivares, denunció la ausencia de 31 fármacos prescritos para el tratamiento de hasta 7 tipos de cáncer. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anuncia una reestructuración en la industria petrolera estatal PDVSA. Pedro Pablo Fernández, candidato a la alcaldía de Baruta por Copeya, aseguró que los cambios anunciados en el tren ministerial profundizarán la crisis que atraviesa Venezuela. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, anunció la instalación de la reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre Venezuela y Bielorrusia. El diputado por la Unidad, Williams Dávila, manifestó que tienen que darse condiciones precisas para avanzar en el proceso de diálogo. A su juicio, no hay más tiempo para resolver las diferencias entre el Gobierno y la oposición. Venezuela participa este lunes en la 17ª Asamblea General de la ONU para el Desarrollo Industrial, con el objetivo de firmar acuerdos de cooperación tecnológica para el desarrollo de la agricultura en Venezuela. Con Industria, elaboró un plan de políticas públicas dirigido a fortalecer la industria en sus niveles de producción, desarrollo, tecnología, innovación y empleos. La información la dio a conocer el presidente del organismo, Juan Pablo Olalquiaga. Diosdado Cabello, vicepresidente del PCV, denunció que constantes ataques de Estados Unidos y sus aliados han provocado uno de los daños más duros en el campo político y económico para el país. El diputado por la unidad y dirigente de Alianza Bravo Pueblo, Richard Blanco, reiteró en nombre de su partido su desacuerdo entre un posible diálogo entre Gobierno y oposición. En Honduras, el candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, se proyecta como el posible ganador de los comicios presidenciales realizados este domingo. La Armada Argentina señaló este lunes que hasta el momento no se ha podido detectar en el Océano Atlántico el submarino Ara San Juan, desaparecido hace 12 días con 44 personas a bordo. Ahora veamos qué nos tiene Carielis Cuadras en Estrenos y Estrellas. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les tenemos detalles de la destacada participación de Casey Sayago en el Miss Universo 2017. Los espero en Estrenos y Estrellas. Gracias Carielis, amigos. El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Nos volvemos a ver en minutos en la emisión meridiana.